Ya pobre casi desnudo y sin tener que comer Llega hasta la Salamanca pa' verme con Lucifer Manninga abrime la puerta que dije cuando llegué No le tengo miedo a nada cansado de padecer Entre nomás gaucho pobre que nada te ha de pesar Piñerlo a mi Salamanca ya nada te ha de faltar El alba se viene encima, el lucero ya se va Hacerme la tinta china que un contrato hay que firmar Manninga abrime la puerta, quiero ser guitarrador Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor Si querés que abra la puerta chacarera de toquer Quien menos que canta un gallo ya es la principia puntiera Lindo va dijo el supay, no te has de equivocar Con la cola y mi escuela yo te marcaré con paz El alba se viene encima, el lucero ya se va Hacerme la tinta china que un contrato hay que firmar Rст El alba se viene encima, el lucero ya se va Hacerme la tinta china que un payer Cuento arru Janeiro